Yo casi me incluyo con los jóvenes Quincena, Borrena y Coa, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver cómo sale, ¿no? Nosotros igual nos quitamos un poquito el miedo de ese primer partido, de esa vida o muerte que siempre salimos a jugar con muchos nervios y que a veces jugamos a las pasadas y ahora tenemos los que el año pasado llegamos a seis finales al margen de error desde el principio, ¿no? Una liguilla que puede fallar un día y a ver lo que sale, ¿no?